Hola que tal, soy el Bartalejos y estamos en otro capítulo de Pixel Piracy con Capitán Patapié y su nueva tripulación, su renovada tripulación Vale, resumen del capítulo anterior, conseguí las jaulas, contraté a la gente que faltaba que me quedé con tres, he contratado a cuatro más y ya están más o menos todos equipados, más o menos he dicho y bueno, vamos a cazar animales En la ciudad Shale Crossing estaba el gato Oscar y dije que lo quería cazar, así que voy a hacer un esfuerzo para ir hasta allí perdón, y cazarlo Estaba muy mal sentado Me estaba dejando la espalda Vale, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ay, gordi, gordi, gordi Siete Bueno, vamos para allí, mapa del mundo No está lejos, ¿sabes? Mira, dinastía Aquí parece la cara de un creeper, pero no Son los dinastía Pues estoy aquí Me voy a cargarme estos dos Danger 4 Ya va siendo peligroso, ¿eh? Vale En esta town No, perdón En esta town no En esta isla Había animales, ¿vale? Y aquí creo que Voy a ir a esta isla de aquí Si pone Population 1 es que Es que no hay mucha gente Ya lo intentaré cazar, pero es que Está muy lejos Y ahora mismo ponerme una travesía ya llegaré, ¿sabes? ¿Sabes? Entrenen ¿Y tu cocina? Tienen comida para ahogarse Vamos, que llegamos Cambiaré esta planta aquí Porque esta planta Si están junto a este cactus O lo que sea No les baja la moral Y como están todo el rato aquí Jugando a cartas y entrenando Es un buen sitio A ver Decoración La plantica Aquí Vale No hay nada Populación 1 de qué Mapa del mundo No, espera Mapa del mundo Vamos a ir a una de estas dos islas Un mes indiferente cual A ver si no hay mucha gente A ver si no hay mucha gente Y hay animalicos No me coméis, eh 92 de hambre No bajan todo el rato Hay dos Así que bajad Y vamos a intentar cazar Y vamos a intentar cazar Un cangrejito A la batalla No se tienen que ir a por el otro Y dejar abandonados aquí A gente Venga 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 Perfecto Y ahora ya que estamos Vamos a abrir el tribal hook este Uff, creo que la ha cagado, ¿no? 51 Benjamin Tengo que comprar aquí comida A ver Esto va a ir bien, eh Comida 5 de HP Bueno No van a morir Hay 4 Vale, si hay una que sí que va a morir Que es la nueva Es que no tenía pasivo No tiene nada pasivo No Vale 40% de bloquear Un ataque Vale Y le voy a dar Mira Ese tiene pan Hostias Recupera A un pirata Run for Enix Creo que me he Creo que me he precipitado demasiado Al atacar este sitio Maldita sea Sí, es que este va a morir Va a morir Pero vamos 5 de vitalidad Hostia Menos 200 de moral Cuando lo consuma Madre mía ¿Qué tengo por aquí Para que coman? Están las cosas Quedan 3 Y la vida Es que como token A este Se lo cargan ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Para que no muera Se cobra toda la moral Bueno Bueno, pues le tiene que dar eso Aunque eso no lo ha recuperado vida ¿Qué tengo aquí Para que recuperen vida? 2 TP Espera Voy a subir vitalidad Pero es que eso no lo arregla nada No quiero que muera No quiero que muera Es que es frágil Es el más tonto de todos El más tonto de todos Es el más frágil De todos mis piratas Bueno Creo que ha muerto Ha muerto 2 Bueno Esto va a ser un cargar En toda regla Sí, porque me están fundiendo Sí, he perdido A 2 He perdido a 2 Me precipita demasiado Lo siento Es que pensaba que de ahí salían Pajaritos y conejitos Pero no Parece que no salen Pajaritos y conejitos Así que estaba aquí Me quería mover ahí Donde está puesto No voy a hacer más El tonto Que la última vez que de ahí Salieron un par de De personas De estas de tribu Dos No salieron más Pero claro Han cambiado la dificultad De las islas Y 5 contra 5 contra 7 Bueno Como se puede cargar partida Voy a Voy a arriesgarme Espero que no me tiren al agua Quedamos todos ahí Venga Vamos Vamos Batallas épicas Batallas épicas ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? Uy 32 de vida Reinaldo Reinaldo Hijo mío Que tampoco tienes nada aquí Que te proteja Que te doy Venga Un poco de pan Y a ti Que te doy Tienes por aquí Cuatro de moral Venga Esto mismo Y tú también Señor Nuevo cara cortada Esto te doy Lo que le he dado es que el atacante Tiene El tanto por ciento De esa posibilidad Que ponía Tú que eres la más tonta Vas a estar ahí Haciendo Su normal Tiene Esa posibilidad De A ver 50 por ciento De posibilidad De que Se haga uno de daño Vale Pues Vosotros Volved al barco No voy a hacer nada Con esta estatua tribal Y tú capitán Vas a intentar cazar La La ostra A ver si Bueno Creo que lo va haciendo Aleatoriamente Y la tripulación Parece que no me hace caso Volveos al barco Ya ataco yo Es que Si no me pueden Incluso tirar al agua No quiero Venga vuelvan Cojones Hagan aquí sus cosas Lo que tengan que hacer Me da lo mismo Me da lo mismo Ya estás A ver Vale A cazar la ostra Uy Casi Vamos a ver Si volviendo Por aquí Casi No El truco Qué malo eres Dale un golpecito Parece Joder La va a matar Pa' qué quiero yo Una ostra No perdón Pa' qué quiero yo Una ostra muerta Oye Me supongo que tenéis Tan mala puntería A ver Quédate ahí Sin hacer nada Nada A ver Vamos a ver Ahora No No Más atrás Uy Más atrás Uno Dos Tres No No lanzas jaula Uy No sé realmente Sé que hay tres estados Que lo hice mi compañero Alex en sus vídeos Miraoslos Que son de todas las actualizaciones Se explica las novedades Pero no sé realmente Hay muy baja posibilidad De cazarlos Pero bueno Voy a ir haciendo aquí un poco el tonto Vamos Que si le toca otra vez la revienta Venga Tira la jaula Guau A ver si Si esta estrategia funciona Es como diciéndole Ataca No Ataca No Ataca No Ataca No Ataca No Ataca No Quédate quieto Ataca Pero lanzando Hombre Lanzando Nada Joder Pero le sube algo Captur Animal Level 8 Pues vaya mierda Joder No No la toques Que la revientas Venga Hombre Que estés aburrido Ya Nada Otra oportunidad Y si no Me voy para el otro lado Pues matala Voy a intentarlo Con otros Animales Porque si este no quiere Vale Parece que la moral Estáis ya mal No Bueno Vamos a algún sitio Con taberna Que seguramente Hay animales O por lo menos Habían animales Antes Vale Pues Aquí hay taberna Aquí hay taberna Pues va Tira para allá Salvamos partida Adiós No me sirve Yo quiero que subáis de nivel Quiero que Cazar animales Quiero 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 el mundo entero Vale Vale Sí Aquí hay gallinas Para matar Para enterrar a alguien Pues vamos a empezar Con la gallina Milford Vamos a ver Esta jaula No la intentas cazar No, 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 no Vuelve, vuelve Pero intenta cazarla Hombre A ver esta otra Que no se pueda Si la revientan Ya me gallina Vale Vosotros Volved Están cantando Tira una jaula Tira una jaula No, 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 no Vosotros no Joder Venga Vuelves al barco ¿Dónde está el pollo? ¿El pollo? Se le escucha Pero no se le ve Aquí está Vente Para aquí Lánzale a una jaula Hombre No Es muy difícil Cazar Estoy viendo Toma por culo Toma por culo Pues nada Vuelve 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 al barco Vale Estamos todos Nos vamos a traír Así de claro Yo quiero Intentar en este capítulo Cazar un animal Y ya está ¿Dónde estoy? Pues me voy aquí En esta town El viaje Está al lado Está al lado Vosotros No vais a bajar Del barco Porque me la liáis ¿Vale? Así que Quedaos ahí Vale No hay animales Vuelve 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 Al barco Vuelve Por navidad Vale 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 Vamos aquí Sail to destination Pues ahí llegamos Intentando cazar un Un animalico Que sea Que sea Me da igual Me da igual Que sea Me da igual Vale Una ostra Vosotros No tenéis nada que hacer Aquí Así que os volvéis He dicho que os volvéis ¿No? Pues creo que he dicho eso Además subido aquí Y tú vas a cazar una ostra A por ella Con la jaula A por ella con la jaula Jaja Joder Venga Por aquí Por aquí No sé Es que no sé Si hay que bajarle vida Yo creo que simplemente Dejando que Mira si tiene ojos Nada Nada No caza No caza Quédate Quieto Un poquito Mira lo que voy a hacer De verdad Es quitarle este arma Bueno Aún así Le hace pupa Venga Esa jaula Esa jaula rica Quiero verte Esa jaula rica Quiero verte Esa jaula Jaula rica Quiero verte Esa jaula Jaula rica Quiero verte Nada 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 Ahora Ahora Y vas a lanzarle ¿Dónde lo ves? Ja Pues nada Parece que no Que no va a haber suerte hoy Ni ayer ni hoy Ni en el último capítulo Ni hoy Pues bueno Voy a intentarlo Por lo menos Hasta el último aliento Venga 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 Nada Venga Cabrón Va Pues nada Cárgatelo Joder Es que quiero Quiero que lo caces Que tiene uno de vida Que esto Esto en Pokémon Está cazado Es un Cloister Madre mía Para cazar una ostra Que no se mueven No ponen resistencia alguna Vale No hay ostra No hay ostra Y aquí se ha acabado el capítulo ¿Vale? Estoy cabreado Pues eso Nos vemos en el siguiente capítulo A ver si En ese capítulo Puedo cazar algo Por Dios Este es un capítulo De hacer el tonto Pues nada Nos vemos en el siguiente capítulo Espero en el siguiente Cazar algo ¿Vale? Venga Hasta luego Hasta luego